¿Se imagina no poder entrar y salir libremente de la unidad habitacional donde usted vive? Porque hay una caseta de vigilancia que estorbe el paso, o sea, de vigilancia o de estorbancia. Ese es el día a día de los residentes en la Alcaldía de Alpa, nos pidieron que viéramos cómo viven ellos. Que no entras, que sí sales, que no sales, que no entras. Vamos a ver. Vivir en condominios requiere un compromiso de orden y sana convivencia. Esta caseta creo que la colocaron hace como 30 años. Una caseta construida sobre la banqueta y bloquea el acceso. La puerta de este lado siempre la tienen abierta los vigilantes y el espacio es muy reducido para que pasemos. Entonces tenemos que estar bajándonos a la calle para poder evitarla. Yo tengo vecinos que andan en silla de ruedas. Por ello han tratado de buscar solución. Prozoc dice que lo tengo que ver con la Alcaldía, que porque esta calle es pública. Y la Alcaldía me responde que no puedo hacer nada, que lo tengo que ver con Prozoc, que porque es una unidad habitacional. En pocas palabras se echan la pelotita tanto la Alcaldía como Prozoc. Ninguno de ellos me ha hecho caso, ya llevo más de un año solicitando esto. No nos resuelven. Y hoy alzan la voz. Pedirles ayuda para que sí nos hagan caso. A ver, les voy a platicar un detalle. Esto es una banqueta. Una banqueta. Claudia Galvis Sánchez, Procuraduría Social de la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo y ojalá que andes por aquí pronto para platicar sobre esto. Es tan importante la Procuraduría Social, tan, tan importante. Alfa González Magallanes, alcaldesa de Alpan, también está en tu demarcación. Miren, la administración les dice que lo vean con la alcaldía. La administración, no sean cabezones. Porque si bien la alcaldía está sobre una banqueta y te van a quitar toda la caseta. Es la calle, no puedes construir nada ahí. ¿Quiere una solución así a bote pronto, que estoy viendo en este preciso momento? Ponga una puerta corrediza y quítense de fregaderas. Les cuesta mucho más barato llamarle a un albañil y que haga una puerta corrediza. Se acabó el problema para la silla de ruedas, se acabó el problema para la caseta de seguridad. No metan a más gente a toda esta fiesta porque van a quedarse a comer todo el pastel. Yo ya le dije. Y no es que ya van con picos y palas de la alcaldía.